La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, denunció el jueves haber recibido amenazas de muerte e intimidaciones. La funcionaria recibió por medio de WhatsApp un video donde aparecen al menos seis personas armadas con fusil y con el rostro cubierto, que amenazan con matarla a ella y a su hija. La fiscal es conocida por haber logrado una condena por corrupción contra el expresidente Rafael Correa. El actual mandatario Guillermo Lazo expresó su solidaridad con la fiscal y su gobierno pidió investigar la procedencia de las amenazas y reforzar la seguridad de Salazar. Ecuador encara un aumento de la violencia criminal y el narcotráfico, con una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes.